¿Qué es el diputado Jesús Morales Flores? ¿Qué es el diputado federal? El compañero de luchas, también como presidente municipal, el doctor Enrique Doña. Quiero destacar el activo que siempre Javier López Zavala ha tenido para el priismo y para todos los sectores de nuestra entidad. Gracias Javier por estar aquí y por demostrar una vez más que eres un priista de cuñolar. Muchas gracias. Por supuesto también a mi compañera y amiga Lucero Saldaña, que quienes la conocen como la conozco yo, fue sin duda mi primera maestra en los temas de la política hace ya varias décadas. Por supuesto también a Alejandro Ormenta, con quien también he compartido muchas responsabilidades, tanto en la administración pública, cuando él era titular de la Secretaría de Desarrollo Social y yo su colaboradora, como por supuesto en los distintos temas de interés político. De manera especial a un hombre del campo que ha dado muestra, primero de profesionalismo y de entrega, como es el caso de Alberto Jiménez Merino. Alberto, gracias de verdad por todo lo que le has dado a Puebla y estoy segura que lo que le seguirás dando. Por supuesto en el mismo sentido a otro hombre de la mixteca, como es el caso de Juan Manuel Vergara. Gracias Juan por todo el compromiso, que desde las trincheras que te toca siempre estás en favor de la gente. He tenido la oportunidad de platicar telefónicamente con algunos de mis compañeros que no están en este momento por estar cubriendo agendas de sus propias responsabilidades administrativas y políticas. El caso de Juan Carlos Daciri y por supuesto el diputado del Torno de Giocaño. No me resta más que decirles y agradecerles a todos ustedes. Quisiera tener el tiempo para hacerlo personalmente a quienes se han dado cita esta tarde. Podría mencionar, como lo dije hace un momento, desde el más modesto colaborador hasta quienes incluso hoy también ocupan cargos o los han ocupado. Sandra Montalvo, Iván Gallindo, en fin, podría ir de fila en fila porque como lo dije al inicio, en cada uno de ustedes ha estado siempre el trabajo, la fuerza y también la esperanza de los cristas y de los poblanos. Estaré atenta a seguir de manera puntual con los términos jurídicos, señora Presidenta, quien él es un orgullo también para nosotros, que el partido ha señalado para poder estar en tiempo y forma por lo que los cristas sabemos hacer, cumpliendo la ley y por supuesto buscando la confianza de todos los poblanos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!